¡Suscríbete al canal! 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 al matar o lo mejor sería conseguirse unas rodilleras en walker con todo rojo walker y que las tengo mira vamos a ponerlas para qué yo te voy a decir por qué se ocupa que sea roja las rodilleras walker citas que debe de haber y si no si no tienen walker pueden ser unas providence yo juraba que tenía walker claro que las tengo pueden ser estas estas rodilleras recalibrados con probabilidad y entonces quedaría así y esta pieza les va a dar 5% más de daño de arma en este caso la pistola va a dar una categoría de daño de arma probabilidad y crítico entonces con este set así tiene de base tiene 2% de regeneración de protección por estas tres piezas y cuando esta mochila se llene el bufo que es ir recogiendo los trofeos que van tirando cada enemigo que matas te da una acumulación de 30 que viene siendo un 3% de regeneración de protección entonces cuando ya traes la mochila del full más estas dos aquí prácticamente tienes un 5% de regeneración y si tienes estas rodilleras como las tengo yo vas a tener 6% de regeneración pero supongamos que no tienes las murakami pues te pones unas walker entonces esta enfocado a ir con el escudo y con la libertad de kendra y aquí la idea es este set para legendarias no esta pero la cumbre con 10 directivas en heroico a ti solito o acompañado y aquí pues se hace cuenta que la idea es que traigo de protección traigo 1.5 de protección de daño de arma traigo casi medio millón pero ojo aquí tenemos un 57 de probabilidad de crítico con la pistola y 105 de crítico aquí podríamos hacer si lo llevas con los walker así tranquilamente le puedes meter aquí un mod de 12 de crítico y entonces con la pistola tendríamos un 51 de probabilidad 117 de daño crítico y 145 de daño a la cabeza y una regeneración base de 29.000 obviamente tras las rodilleras de murakami llega como a 44.000 vamos a probar con las walker a ver que pedo a ver cuanto tardan en reventarme los hijos de puta tengo que hacer tres pisos sin perder toda la protección en una sola sesión imaginas que la voy haciendo no, ni de pedo voy a hacer este piso así luego no traigo escudo pero vamos a pura pinche pistolita 10 directivas papá ya te vi ratón no, ni de pedo 203 ay joder su picho cálmate Pálmate, amigo No lo hagas Ahora un paso Que voy ardiendo Te dije que no lo hagas Pues la neta, la pistola Pega chido Creo que me van a salir de aquí, ¿no? Ahorita voy a decir el único pero Que le pongo a este set, pero Me late un chingo Para andar con pistolita ¿Que hay un chingo de variantes? Sí Con un poco más de daño No lo sé Vale, primer piso despejado Ahorita ya vamos acá En modo en fire Y la memento Pues poco a poco va agarrando Ahí me estoy equivocando De botón, gordo Y aquí de lo que se trata Es ir llenando la memento Poquito a poco Esto se hace más divertido Jugando con cuatro Con cuatro compas aquí Porque Uy, espérate Que esa pinche tecnología Y aquí de ahí Y aquí la dona deshonesta Escuché ratones Aquí el pinche business Está en nunca cerrar el pinche escudo Para que no Tengan enfriamientos Ahora que Bueno me han dicho que si le das Se muere ¡Sospedo! Rego de sniper pero Toma Uy te vi Este es el único Este es el único pedo Que le encuentro Bueno Como todo ¿no? Al final de cuentas Va a variar los pisos Pero el único pedo Es que el intimidar Pues hasta que agarras Una madre de estas Mira Lo activas Y el problema es Que no Ya lo vi Fíjate Sin el intimidar Entonces aquí es donde Entra la otra variante Que Que a mi gusto Sería la chida El de Ahora cada que acaban El piso Aquí si guardan su escudo Matan desde el enfriamiento Pero como tienen Dulcecitos tirados Agarran uno Y no olvidar Y no olvidar ir Por los dulcecitos De Bueno Los trofos De la memento Para que se vaya Llenando cada vez más Ah puto botón A ver si me sale un pecho A ver si me sale un pecho achido Para poderle meter Aniquilación Está chido intimidar Porque Pero bueno Cuando toca rushear Pero Pero así como Por si para este pedazo Donde te toca Cuidar ahí algo Este Creo que El de aniquilación Estaría mejor El otro El otro De aprobé El de reasignación Pero Casi no